y muy bien damos paso a la intervención del doctor pablo veras al azar rector de la universidad de magdalena no se escuchan en modo esterofónico porque tengo una otitis en el oído derecho entonces no módulo bien la voz normalmente no lo hago no lo módulo bien con los dos oídos buenos está inutilizado entonces escucho solo por este canal entonces no percibo bien el tema bueno no quería agradecerles la puntualidad yo pasé por aquí una transmisión que hizo el profesor martín ahí ya faltando 10 para las 3 ya estaba la gente instalada cosa que se echa de menos en la universidad porque normalmente no son puntuales así que hay que ver ejemplo de los deportistas nosotros acabamos de terminar el consejo superior y bueno habíamos programado esto porque no queríamos dejar pasar la oportunidad yo tengo que salir a un evento en México la otra semana y quería tener el espacio para para conversar con ustedes para desearles no suerte porque sé que son muy buenos que necesitaba ver un poco más de apoyo quedé muy sorprendido con las cifras de participación ahora sobre todo con los nuevos deportes no pensé que hubiese tanta demanda efectivamente identificamos eso y pues estoy muy contento de que fútbol femenino rugby, ultimate, karate es decir deportes que la gente tenía aquí espacio para hacerlo esperando ya resultados de una vez segundo pues sé que hay otras disciplinas ya más tradicionales que la universidad ha tenido que a lo mejor necesitaban más apoyo o necesitan más apoyo para dar más y mejores resultados y pues a lo mejor de pronto todavía nos siguen faltando cosas pero creo que ustedes han percibido que ha habido un cambio digamos en cuanto a la forma de conceber el deporte en la universidad desde la propia dirección yo no digo porque no sea deportista o no igual me gusta hacerlo por su salud porque la única forma de conservarse ya después de cierta edad gente piensa y se equivoca y dice soy un vector muy joven igual que tengo 41 años tampoco tengo lo que pasa es que aprendí que después de los 30 que un kilo menos son como 5 años de edad cuando ya uno tiene varios kilos de más parece que tuviese varios años de más y menos salud cardiovascular y yo bromeaba sobre el hecho que lo hacía con todo el cariño que era la única universidad que tenía un preparador físico que era más gordo que todos los deportistas que correa 5 metros y ya estaba algo va mal ahí cuando estamos haciendo las cosas de esa manera es como una nutricionista que está como la secretaria general de nosotros pero aplícate la dieta primero porque es complicado un modo autólogo con los dientes en una pelea de perros y gatos tirando uno con un lado de otro para otro y lo digo pues puede que por este lo que sea pero el problema es que no es decir somos una universidad, tenemos un programa de tecnología hoy ya tenemos el programa profesional va a ser un programa con tres énfasis en deportes digamos convencionales en deportes maridos y uno que lo acabamos de ajustar por el tema de la política de inclusión de entrenamiento y práctica deportiva para personas en condición de discapacidad que no hay gente preparada aquí quien tiene una persona de educación no hay gente formada para eso Nelson puede hacer un trabajo muy interesante de hacer seminarios, de hacer cosas vamos a hacer en el edificio de bienestar que ya va a estar listo y que va a muchas condiciones que es un centro de alto rendimiento en el Caribe no hay que lo que vamos a tener es no un sauna allá había un sauna hay una cosa que para nosotros es una locura eso no a mí eso no hago mal no es para que necesitamos un sauna o sea le quieran tener que lo hago en su casa o lo pague o sea la universidad no es para eso los gimnasios pues los dos parques han sido diseñados en esa lógica les de que eso esté van a tener iluminación de 6 a 10 de la noche que les de un uso que requiera intensivo pero que los deportistas de alto rendimiento como son ustedes salvo algunas excepciones porque todo el mundo mira a Gustavo Gustavo el deportista de alto rendimiento él dice eso yo no sé o es que él armó el viaje aquí no por eso no me quiero ah ok o sea él es un deportista con discursos de alto rendimiento habla bastante de verdad pensé que siempre lo voy a tener en el equipo ya hacía lo mismo de la normal esa estrategia funciona pero lo que pasa es que cuando uno se da cuenta que no es el deporte sino es la otro tipo de inteligencia hay que dedicarse a la obra pasa con este muchachito Fernández que también se la da de goleador y de todo para Dios Fernández es que se haga pero el representante que sería un manco yo sé que Gustavo y se le dio se le dio un caro y se le dio no sé si sea bueno o no los resultados no los abaron mucho no sé qué va a pasar oye acá vamos a partir aunque cuál es la última estadística chavales no pasa nada las estadísticas son secundarias vos las has recibido ¿no? eso no nada entonces el programa de educación física profesional ¿cuál es la idea nuestra? hombre dame la oportunidad porque con la tecnología hicimos una maldad porque vamos a una gente que quedó atrapada hoy no puede ni concursar al magisterio porque no es profesional no puede entrar a una empresa que requiere tener profesionales porque no son profesionales y no tienen experiencia profesional porque no son profesional entonces ¿para qué nos dejamos en el loro? entonces ya completamos el ciclo profesional pero le dije que ese centro de alto rendimiento sea su laboratorio estuvimos hablando con la directora de Coldeportes y la ciudad va a tener unos escenarios que acaba de tener un bolivarero pero aquí no hay política pública de deporte hay mucha investigación por hacer mucha rehabilitación tenemos un médico deportólogo que es muy bueno que trabajó en el centro de alto rendimiento en Bogotá en Coldeportes que le han ido tenemos ya fisioterapeuta nutricionista es decir todo el acompañamiento que requiere un deportista de alto rendimiento vamos a incluir a los muchachos que necesiten en el tema de acompañamiento con almuerzo a los que necesiten porque hay varios aquí que no necesitan que están muy bien alimentados su casa y muy bien dotados tienen guayos mejores que los del entrenador no que el director de bienestar es de esos que tienen tronco de guayos tronco uniforme yo la primera vez que lo vi yo dije este man es un crack es malo de cantidad pero invierte a una forma y una cosa impresionante no pero ¿qué antes de ser director? yo lo veía que además llegaba de esos que avientan con una propiedad destina con una propiedad y uno dice tiene que ser colegador como ahí si no hay que ativen gatos que los otros siguen bastante estrictos entonces lo que queremos es que el ciclo profesional del programa sea el soporte para nuestra política de alto rendimiento el deporte que la gente que efectivamente esté no esté por el tema de un cupo de una beca no eso no es entonces que si vamos a hacer una universidad de élite en deporte pues lo cojamos y ser y así sea está claro que el deportista precisamente como su habilidad es más para el deporte que para las matemáticas pues no tenemos que estar en el siguiente un 3-5 de promedio porque si no él se dedicaría a las matemáticas está claro que las inteligencias dicen no todo el mundo es bueno para lo mismo entonces necesitamos y darle el acompañamiento pero eso sí nos podemos permitirle que salga a formar un rendimiento que entonces saque menos de 3-20 a poco es decir buscar el equilibrio que el deporte es una alternativa para crecer profesionalmente pero su primera obligación es como estudiar pero tampoco podemos pretender entonces que los profesores les den igual o les digan ese es tu problema si estás representando en la universidad y yo no te he mandado a mí que te haya participado o quieres ser no y precisamente ese tipo de cosas son los que tienen que hacer bienestar y generar esa articulación yo creo que se vayan tranquilos a competir sin pensar que me toca pagar su pleno no la universidad tiene que crear mecanismos pensibles para eso pero no quiere decir que les vamos a regalar los cursos ni les hacen nada porque hay que ser deportista dando rendimiento es un mérito deportivo no académico son dos cosas distintas ahora independientemente de deportista dando rendimiento la disciplina que ser ustedes van a ser profesionales en el estado de esta universidad y tienen que tener unos mínimos de condiciones y eso es obligación de todo el mundo de los entrenadores un entrenador de la clase por eso le dice profe lo que pasa es que los primeros que tienen que dignificar esa condición de profe son ustedes como entrenadores porque están formando en cada aspecto de su vida yo he visto cosas absurdas el entrenador de tenis en el torneo de tenis con la mesa los pelados lo estaría volando la que está con los pelados ganándole a todos de sol a sol para ganarse el trofeo de los pelados y yo preguntaba y le decía no profe que él hace eso y coja los que son buenos para entrenar y a los que no sabemos no los enseña porque no sabemos jugar y él no lo entrena él practica a costa de la universidad he visto que solamente los reúnen entonces ahora si sale la educación porque hay que ir a votar con no se quien pues entonces le dan la plata a tal persona y lo meten en cualquier hotel es decir con los deportistas que han hecho y de ese hecho la gente ahí pacientemente y tal ahora como estamos cambiando la cosa la quieren que resolvamos todos los 8 años y abandono de una tampoco toca paso a paso yo hay gente que no conozco quien le entrenaba de karate ella me inscribió a mi alfélico yo es amiga mía es de gaiga hasta ahí pero en gaiga imagínate cuánta gente yo en gaiga tantos años y me dijo que mejor dicho esos karate iban a tirar patadas y trompados por todas partes iban y bueno y ahí estudiantes claro que los estudiantes y bueno ojo que no quiero que la crisis de las ligas en el magdalena la tenga que resolver en la universidad yo vi hace poco que una concejal de un equipo eso está bien pero es que cómo es posible que un equipo de esos básicos ni siquiera la liga tenga eso entonces la gente quiere trabajar por el departamento y eso está bien pero resulta que los recursos de la universidad son para la gente de la universidad yo no rectores que hay mucha gente que son de la universidad y luego bueno hablamos el tema de karate y ahí están dando los resultados y los felicito y me parece muy bien que efectivamente no nos equivocamos dije ahí yo veía bueno los tiempos cambian ahora juegan un fútbol con un platillo volador que eso será pero bueno y si hay gente haciendo eso y son buenos y el que coordina es selección mundial de eso y si juegan ahora no dejan ni jugar a los de fútbol de verdad porque entonces están ahí los de rugby si sabía sabrán lo que venían entrenando fútbol femenino si hubiera posibilidad bueno claro que sí yo ya conocía casos de clubes deportivos de chicas de aquí que están liderando campeonatos en la ciudad traemos el entrenador que es bueno y me han dicho que tal que tal el entrenador manda futbolistas femeninas gustavo no ese equipo vamos avanzando a la próxima rilla parece que somos un cliente femenino matulino y el equipo gustavo ¿cómo va el equipo de fútbol femenino? muéstenme aquí ¿no? ¿el profe no se escucha aquí? no, nada ¿no se escucha? yo estoy llena de él ¿cómo es tu nombre? ya me llamo me clave ya está ahí dale un micro me clave la ponemos esto es un proceso y me dijeron le confiése y me dijeron no, esto está papito usted trae tres cositas y se va a durar el ámbito porque yo sé que usted está ocupado no, 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 no tengo tiempo hasta las cinco dale buenas tardes mi nombre es Ingeniería Agronómica pertenezco al programa de Ingeniería Agronómica y actualmente practico conozco somos más de 10 chicas entrenamos doble jornada aprendemos mucho de nuestro senador William Meles y de nuestros preparadores físicos que nos asiste siempre a nuestro World Beat World Beat bueno profe usted sabe que lo queremos el martes de World Beat ¿vale? me saca el 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 entrenamos hemos adquirido nuevos conocimientos ya todas veníamos como unas bases más o menos de fútbol de salón cosas que nos han servido algunas para estar en Fútbol 11 hemos perfeccionado conceptos el profesor nos ha dado además de el acompañamiento del club también el acompañamiento personal no es solo el entrenador de la deportiva de fútbol sino también tiene en cuenta la parte humana eso es importante y es lo que nos ha mantenido por lo menos más activos entrenando con esfuerzo y con ganas de sacar una buena representación y traer por qué no medallas ¿por qué no? porque sí 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 ¿por qué no? porque vamos a ir a esta reunión y le voy a dar el equipo y le dice ¿qué va a decir esto? aproveche que está mi jefe ahí por eso hay que ser bien estratégico los de fútbol para tu libro los vi quedado ¿no? ¿te traeba o gustavo? no oye vamos a coger otro deportista oye oye no muy bien mira yo la verdad me sorprendí con ese equipo con ese equipo ya tenemos para ir a un fin ¿y son buenas? sí son buenas muy buenas son mejores que el masculino que lleva tantos años ahí ustedes dicen el reto ahí que ustedes ganen la medalla que estén al mismo de decir si es todo no mentira ustedes van a ganar por lo menos oro no no de verdad que a mí me sorprendió mucho positivamente porque creo que eso la universidad va mostrando que el deporte trasciende cualquier tipo de carrera y dar ese ejemplo y visibilizar que en tan poquito tiempo propio la verdad ya tenga un equipo de nivel competitivo para que pueda ir a generar y a competir ahí lo mismo en bueno rugby cuéntete un poquito cómo va eso y ahí de mujeres también ¿no? sí no quiero contestarme con alguna por ahí sí buenas tardes mi nombre es Martin García de hecho el rugby hace siete años estamos entrenando de hacer vaca tratando de que la universidad nos incluyera y pues siete años llevaban siete años tocando las puertas hasta que nos dio esa posibilidad que estamos aprovechando muchísimo los muchachos y pues las muchachas también estamos entrenando muchísimo y es una tarea difícil porque es primera vez que la universidad y sobre todo es una disciplina que ya tiene muchos años de estar enfrentándose a CUM y pues tenemos todas las ganas todas todas las fe competitivamente ¿cómo estamos con relación y el saldo que no haya habido todo el apoyo y pues a estar un muchacho pues trabajando mañana y tarde las niñas también pues alguno que se levante para ver esta tura a ver si arriba arriba y si 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 a un c un benefit a de hecho hay varios líderes de los que estamos acá, son varios líderes de diferentes clubes pues trabajando en la masificación del deporte y aparte de eso pues circulando a los muchachos que están interesados en entrar a la universidad pues hacernos partícipes por medio del deporte pues también nosotros estamos constituidos como club deportivo, de hecho en general sí pero hay que abrir los capítulos de cada cosa porque miren, vuelvo y les digo, yo entiendo el tema de masificación y está bien, pero yo no puedo destinar recursos de la universidad a suplantar la falta de política pública del distrito o del departamento porque no puedo o sea me meto en un lío legal, entonces yo entiendo porque cuando uno practica un deporte quiere que el deporte no, digamos en este sentido nuestro propósito, uno como aportamos al crear el programa profesional, al hacer el dos seminarios, al capacitar a los entrenadores al ayudar a crear capacidad, dos, hacer investigación, tres, desafortunadamente los escenarios ya no alcanzan para nuestro equipo porque como hacen ustedes, las mismas canchas, los de fútbol con platillo volador, los de fútbol horizontal sin arcos y los de fútbol de verdad en las mismas dos canchas, vamos a hacer otra cancha, la idea es que esta terna se vuelva sintética para que le pongamos una cubierta para que pueda servir para cuanta cosa y le demos mucho uso y hacer otra terna nueva para ver si el estadio pues lo repotenciamos completamente porque desde el gramado hasta la iluminación eso está muy deteriorado, pero no es suficiente y si además queremos que en la ciudad no hay donde, pues ya no cabemos y no podemos, miren lo que pasó con el tema del barro de polideportivo, entonces acá hay que patinarse, miren porque aquí la gente está, ahora practican los de atleta, los de aquí, los de allá, más la gente, entonces se vuelve un problema complicado en la ciudad, entonces la masificación está bien, pero por ahora le hay que consolidar que la universidad tenga como club su participación en cada una de las diferentes ligas como equipo que vaya potenciando eso y que efectivamente el deportista de alto rendimiento que llegue sea porque es el buen deportista de alto rendimiento no solo de Santa Marta sino de cualquier municipio del Magdalena y que entre por esa condición, no por el promedio ni por el examen, porque el examen es simplemente un paso, pero necesitamos en eso asegurar que ese cupo no se use de manera indebida, porque lo que percibe es que yo necesito a este muchacho de baloncesto y termine entrando a este que supuestamente baloncesto que a mí ya ha sido pequeñito, pero es que porque por cualquier motivo, ya ustedes saben cómo funciona esta cosa y yo eso no lo comparto porque si él es beca de deporte, porque es ingeniero deportista ahora, hay personas aquí, muchos que no entraron por beca de deporte, en la mayoría que se ganaron el cupo libremente, lo que tenemos que buscar es que él, que se ganó el cupo, no como deportista, tenga un apoyo para seguir siendo deportista y que eso no le afecte su rendimiento académico, ese es el propósito y en eso estamos ahorita, vamos a ajustar todo el tema ese de becas, este semestre y necesito que me ayude en eso, no vamos a regalar becas por poco mi Magdalena, eso no tiene sentido, yo prefiero reinvertir eso en que si ganan medallas pues venga a veces exoneración los que fueron a deportistas de alto rendimiento, porque por venir aquí uno o dos días, hacer eso, darle beca a la cosa, eso no tiene sentido, eso no es el propósito, eso suena como a regalarme, y entonces resulta que ustedes, solo cuando van a competencia, ¿cuánto se preparan entonces para la competencia? Si no tienen incentivos durante ese periodo, es absurdo, el que les estén en estos deportes de alto rendimiento tienen que tener incentivos de manera permanente para que puedan dar los mejores resultados, nosotros ya, mire, que ganamos en los locales, pues hay que, vamos a perder entonces con la azul, con la, o sea, no, porque es que nos acostumbramos a qué, a que ganamos en las universidades de aquí en la fiesta, traigamos los mejores cantantes, es porque les gozan todas en Saber Pro, todas las privadas de Santa Marta, a que ganamos en los regionales, a que ganamos en la de Atlántico, que vive el paro, que está llegada, a la de Córdoba, entonces, aquí, antes no, antes siempre ganamos en los nacionales, y era así, pues, si esta es la universidad, acreditada en la costa, solo hay dos, Cartagena y nosotros, pues eso también tiene que verse en el deporte, y en la cultura, y en todo lo demás, por lo tanto, si aquí en Santa Marta no hay ninguna, pues, no, ¿qué mérito? Pues eso es lo de menos, mire, porque estamos intentando, es para ganar resultados de alto nivel, ahora, el deporte universitario es un camino, pero el otro, efectivamente, el deporte de atletismo, de lo que podamos hacer, para que nuestros deportistas, de nuestros equipos, estén en selecciones Colombia a la carrera, pues, claro que lo vamos a apoyar, porque ahí también es el nombre de la universidad, y eso va a ganar y va impulsando, entonces, ahorita vamos a ver que, ojalá el tema ese de ustedes se resuelva, eso no entiendo qué pasó, ya no debían estar listos ahorita para salirnos de la selección Colombia o de China, por eso, pero aún igual, ustedes que van allá a esas reuniones, tienen que mirar a ver si no se uniquen los grupos a aquellos otros muchachos, o en otras universidades, porque por una universidad no se puede afectar a la representación de todo un país, ve bien si a veces hay universidades que ni siquiera apoyan, y bueno, es una buena victoria, entonces, ¿cuál es la intención? Bueno, mentira, vamos a seguir escuchando a alguien que, por allá de Ultimate, ¿quién es el entrenador de Ultimate? Ah, ok, vente, vengo a ver un poquito, ilústreme para yo no seguir diciendo locuras, a mí que parece fútbol, pero con platillo bolado. Buenas tardes, mi nombre es Tafalvilla, soy entrenador de Ultimate en la universidad, llevo 11 años jugando, el deporte se practica con un frisbee, tiene un peso ideal para el juego, son 175 gramos, se juega en una cancha similar a la del fútbol, se trata de dar el disco de una zona de bola a otra sin que el disco se te caiga, es un deporte de nuevo contacto, también se puede practicar mixto, en este momento nosotros contaremos dos categorías, la masculina y la juvenina, y en este momento representaremos cuando hay categoría masculina. ¿Y hace cuánto trabajos jugando aquí en la universidad? Aquí en la universidad, bueno, los primeros cuatro jugadores que comenzamos, somos jugadores de la universidad de Metalena, comenzamos hace 12 años, hace 9 años va a ser mi primera propuesta para que la universidad pueda abrir las puertas para esta disciplina. ¿Hace 9 años? Sí, sí. Hace 7, pero en su momento. Sí, entonces... Porfa, ahí es donde les digo yo, han aguantado 9 años, y yo les dije que sí, ya lo que el equipo quieren que en 6 meses, entonces, ya les arme la cancha y la paciencia, y decirle que por allá, digo, por favor, paciencia, tampoco, además me daban 6 meses, me sacaron, y me pude testar otra vez, y así es, y yo la dejo, y yo le dije, por ejemplo, superior, mire, una semana nada más, por favor, árguense, yo nada más rápido, pero... Calma, no suena letrótico, pero es verdad, aquí empezó yo, es que yo llevo 8 años, exactamente, profe, está quitarlo, 8 años, yo llevo 7 meses, ángase, o sea, ya les estoy dando, ya les resolví, ya les compré una cosa, pero no puedo resolvérselas todas, las frustraciones de 9 años de una, ya hoy están reconocidos, valen tan poco tiempo, porque, ¿qué es lo interesante de eso? Que muestra que había gente trabajando con ganas de, solo necesitaba el apoyo, porque no es fácil que en 6 meses de una vez ya tengas una disciplina para ir a nivel competitivo, o sea, no es fácil, no es de un momento a otro, eso quiere decir que efectivamente hay mucho talento y mucha capacidad aquí, por eso yo quiero potenciar el tema del programa, o de la escuela de formación deportiva en su conjunto, porque pasa como el arte y la cultura, o sea, anoche había los dos grupos para bienvenida, pelados de aquí con un talento, son de derecho, y dicen, ¿a qué hora ellos aprenden música? Por supuesto, eso es donde tuviesen una facultad de música, de teatro, de arte, ahora tuviéramos una gran escuela de deporte, ese es el propósito, un centro de deporte deportivo de alto rendimiento, con metros, con la mejor infraestructura, para que cuando venga un juego de selección colombiana, me voy a ir a preparar al complejo deportivo de la Universidad de Magdalena, cuando venga la pretemporada de equipo, vayan a entrenar aquí con nosotros, tenemos deportistas, escenarios, espacios, que la universidad tiene un potencial enorme, por eso yo creo que vamos a seguir apoyándolos, tratar de darle lo mejor posible, hemos invertido casi 300 millones de pesos, vamos a seguir insistiendo, pusimos a los médicos, yo les molestaba el otro día, que fui al consultor y dije, bueno, tienen una camilla y una cosita, y se trae cuenta como una habilita, que me dijeron que hay un rodilla, dañaba aquí, en cantidad, además tenemos malos hábitos, porque nunca se prendió atención a eso, entonces, la cancha nuestra, esa cancha de fútbol, tiene huecos en cantidad, eso va dañando, si ellos me dijeron que no lo viera, se partió el brazo, el cuello, todo, ya tiene una vértebra sin partirse, porque está jugando ahí, recreativamente, entonces, pero yo le dije, hey, ahora que pasemos al médico, necesitamos que tengan todos los equipos de rehabilitación, que la fisioterapeuta tenga su entipa, la estipulación, es decir, que tengamos lo mejor en nuestro centro de adecuación y acondicionamiento deportivo, yo les dije a varios entrenadores, nosotros vamos a procurar que todos hagan la parte profesional, de preparación física, y vamos a procurar en lo posible en el largo plazo, que tenga la estabilidad oral, que forme parte de la planta, porque ya es justo, hay gente de contrato, tras contrato, tras contrato, y que han dado los resultados que están ahí, pero pues, son cuatro años de rectoría, no podemos resolver todo en el primer año, pero en este primer año, yo quería, ojalá, no alcanzamos a que se hubiese seguido ya en los buses nuevos, en los buses, en la buseta, van a quedar muy bonitos, con su uniforme de presentación y tal, para que, como decía yo, metan los monos y metan miedo apenas se van, sobre todo lo que tú piensas es meten miedo cuando se van, lo que fue por sí. Es una cosa parecida, pero aún así no, de pronto si nos disfrazamos, como no sé, de pronto te vas a ganar, de pronto te vas a decir, meten miedo. Pero, digamos que eso es presencia institucional, es decir, que le de orgullo, que son los equipos, y que tengamos la mascota de los deportistas, y vaya, y el equipo deportismo, y que tengamos toda esa, ese mitisismo que genera el deporte en los Estados Unidos, el deporte universitario, trasladarlo aquí, y que la gente vaya a ver los equipos nuestros y diga, hey, es que nos llenan de orgullo, porque a mí me llenan orgullo como universitario, nuestros deportistas, nuestros artistas, nuestros profesores, nuestros investigadores, pero nuestra fiesta. Ese no es el orgullo. Miren, esa dotación que ya llegó, vale, dos, vale un tercio de semana cultural de diga. Si todas, cuatrocientos y pico millones de pesos, ya llegaron doscientos treinta, un tercio de semana cultural. Tenemos que ahorrar un mil doscientos millones de pesos en tres días. ¿Y qué les quedó? Que ustedes mendigando para ir a una beca, y nueve años esperando que les dieran un entrenador y en el paso de entrenar para tirar un platillo. Me perdonan el término, en el sentido que no es peorativo, sino de que cuánto vale eso, y mira cuánto beneficia. O cuántas mujeres esperando practicar el deporte, y nosotros malgastándolo en tragos, para inducirlos en pediatos de vida saludables, a sacarnos a las cinco de la mañana aquí, todos por mal. Pero estamos tan mal, estamos tan mal, que no se están preocupados si el rector trabajaba en relación a su matrimonio, con su plata, con su sueldo, que lleva muchos años trabajando, y que se lo ha ganado él, y con un crédito que hizo al banco, que lo va a pagar él, que lo va a pagar en la universidad, y entonces aquí, ¿por qué no lo trajo? No, es que debió haberlo traído, pero el cari casado, y le ponérselo a la semana cultural. Bueno, eso es lo que no se debe hacer. ¿No lo ha confundido? Bueno, y si en todas las excursiones de ustedes, conforman ustedes, en los salones, en la coche, y la fiesta, suave, suave, es mejor que valga en mejores condiciones, que les deja mucho más, que les va aportando, y que además no es por ustedes. Si los directivos queremos fiesta, pues que la paguemos, los directivos del bolsillito, eso no, eso no, es preferible que ustedes, los que salgan, y se corren. Pero bueno, cambiar esa lógica no es fácil. Pero yo sé que ustedes este año van a traer resultados impresionantes, mejores, porque si daban resultados con el poco apoyo, ahora imagínense ya con un mayor apoyo. Ahora, como todo en la vida, mayor compromiso. Yo necesito que tengan no solamente resultados deportivos y batalléficos. Muchachos, muchachas, jóvenes, chicas, ustedes tienen ante todo la obligación de ser muy buenos profesionales. Entonces, si necesitan acompañamiento, para eso está el programa de monitoría, y si es necesario, mira, que hay un estudiante que está por cuarta vez, con matemática otra vez, que ya te ha gustado de nuevo, bueno, te vamos a poner monitor para que te ayude, porque, rojo, está bien, está el color rollo tuyo, pero, ¿por qué estudiaste tú? ¿Qué te diría? ¿O qué era que estudiábamos civil? Si tú ibas de peligro, es peligro. Eso era lo tuyo. ¿Ves? Ahí va a aprender otro nombre, vean. No, 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 no es broma, lo de Gustavo. No, ya lo pasó, ya lo pasó, por balancia. No, es la importancia de que demos resultados académicos. Ahora, nosotros queremos que ustedes se sientan que representar a la universidad es un orgullo que la universidad nos apoya. Por eso estoy aquí. Más allá del entrenador es, faltarán cosas, y tenemos que seguir adquiriendo más. Pero, las infraestructuras, ¿qué hacemos? Los dos parques los vamos a entregar ahorita en septiembre. Tienen que aprovecharnos. Habrá un espacio para la gente, pues, que hace 200 mil dominadas ahí, y hace tal, y hace de todo, pero también un espacio para la gente que simplemente para que esté en forma, pero también para que hagan labor de extensión. Y los sábados lo hablamos para que la comunidad venga también, y podamos hacer algunos espacios también de masificación con los colegios, para que conozcan ciertas disciplinas, como el que ven, pues, si los muchachos hacen deporte, pues, los alejanos, les generamos oportunidades positivas, y eso también tendremos que hacer. Pero yo sí quiero que cuando ustedes regresen, la universidad los reciba como ganadores y triunfadores, que les muestren que la universidad puede dar mejores resultados, si hay más apoyo y si la gente cree en la gente. Yo creo en ustedes, en los entrenadores, en los deportistas, aquí nadie los va a condicionar a que tienen que salir a votar por tal persona, porque si no, yo no entiendo, como alguien durante ocho años de abandono tiene que decirte, oye, ¿qué tienen que votar por nosotros? Porfa, es una falta de respeto a toda la universidad. Y a mí, los pocos que pudieron apoyarme casi los hechos. Le balucé una de un, no, es que ya llamaron a hacer una cosa terrible porque yo iba a acabar el deporte y resulta que, como les dije yo al profesor Pedro Bebe, y usted tiene que ponerse la pila porque por gordo nadie bota. ¿Qué puede ser el atribor que tiene? ¿Cómo va a conectar con los deportistas? ¿Cómo va a ser complicado? Se lo decía jugando ahí, pues yo soy así de mentero, pero es claro que cuando a ti no te importa el deporte, hasta tu misma condición física lo refleja. ¿Entiendes de qué se refiere eso? A mí sí me importa porque creo que es muy importante porque la normal me inculcaron ese valor. Rofe que es normalista como yo. Y bajo otro orgullo cuando Rofe fue a la selección Colombia, claro, no era tan orgullo cuando Donaldo le pegó una bailada impresionante del mundial. Ese fue el mundial y el cafetero, el suramericano. Entonces le digo contándoles, me acuerdo, me acuerdo. Donaldo, Donaldo es verdadero, el propio, cuando no era la juvenil de Brasil. Esa selección de Colombia era una selección muy potente y después generó una base muy importante. Y en la normal el deporte basa también en la normal. Teníamos una cosa, teníamos de calidad y de... El profesor de Luchacón también. O sea, no todos pudimos convertirnos en deportistas de alto rendimiento, sino alto riesgo, coronario, pero en la normal yo implica mucho la importancia del deporte. Yo no pasaba por todos los deportes porque no hice nada de más didáctica de los deportes. Atletismo. Yo me fracturé esta mano precisamente haciendo salto largo de cuide, eso no era lo mío. Me fracturé la mano, yo no me lo he dado a la derecha porque yo soy surdo para todos. Pero sí, porque el deporte estaba presente en todos los espacios, en la cultura, en la universidad necesitamos contagiar eso. Ustedes se han, así como en las series de televisión gringas entonces los bares de equipo y tal con la caqueta y los que más levantan y no se queman cosas y ahora pensaban en dar pecho a fuera en los de rupi y todo así mirando por debajo del hombro. Lo bueno es que aquí como todos somos morir aquí mismo no hay modo así de grande, no es difícil mirar por debajo del hombro. Porque además aquí todos somos iguales que es lo más chévere. Entonces, tílo de, tílo de, tílo de, para los centros, tampoco es que sean así tan grandotones. De ese problemita de talla que tenemos, nosotros tenemos que buscar cómo los inspiramos. Pero, independientemente de eso, hombre, yo quiero que ustedes, insisto, vuelvan a sentir ese orgullo de representar su universidad. siempre que tengan alguna inquietud, hombre, no dejemos que los problemas se agraven. Por ahí tuvimos un lío con un entrenador que bajó su nivel porque tuvo problemas personales. No iban a cambiar los niveles que no aprofes, él es muy bueno, sino que, bueno, se convirtió en la situación. Yo no conocía, yo no cambié ningún entrenador porque los días se pueden que le quedan a votar. No me importó. Yo lo quise para escuchar la voz de los estudiantes. Que la gente sabe, los estudiantes saben, cómo los intensos son buenos o no. Pero si la universidad no le da la venta para que ustedes se formen, se actualicen, ¿cómo les va a exigir? Si la universidad no le empieza a pagar por el contrato dos meses, un mes, el que me sigue, los ponen a cargar cosas porque en Semana Cultural ¿qué me dieron esta gente de bienestar? Los cargaladillos de todo el mundo. Y en la vida del estudiante, los cargaladillos de todo el mundo. Ayer no dormí sufriendo, repartiendo, recibiendo insultos de la gente por la amarilla, por la amarilla. No, los de bienestar, la gente al contrario, mucho hacían. Mucho hacían. Y poco se les reconocía. De pronto, todavía falta reconocerles más. Y yo les voy a reconocer más. Y por eso traímos gente nueva, aquí pues vivo, aquí en el sábado medio, la gente que está dando resultados. Y una persona con toda esa dinámica es el poder que queremos nosotros. Y así que, los que tengan, tienen que respetarse, que hay que bajar de peso para poder poder a comer en el estado físico con el paje de peso. Ahí está la nutricionista, muy buena, la doctora Lorena. Se la recomiendo, ayuda a bajar de peso juiciosamente, hay preparador físico, hay todo lo que necesita el profesor casa, tenemos de ello. Ya hay que más, no podemos poner lo bueno, pero nos podemos poner un poco más informa también para que responda a la imagen que eso no tiene a creer con el coordinador del deporte, no estoy haciendo nada. Pero sería bueno que hasta en el mensaje también porque, bueno, es que, yo que tengo más pinta yo. ¿Qué es más? Le dije a los directivos, el día de la inauguración de los parques voy a hacer un metro, el que no sea capaz de hacer diez dominadas ahí en la cosa esa va para afuera. Y hay varios preocupados que yo lo voy para afuera. Yo lo digo, yo voy ni para colgarme de lo que era decir, ¿sabes qué es una dominada? Ustedes todos son deportistas, así. Es más, desde la dominada, diez dominadas, diez grupos, ya. ¿De dos minutos? Sí. ¿Aquilito? ¡Vamos! Entonces, eso es, muchachos. Profe, muchas gracias por todo el trabajo. No es fácil ponerte de acuerdo a la gente. El profe es escrito, eso está bien, te dio una cosa extraña. Pero, hombre, eso es una virtud en el manejo de los públicos. Ahora, ya hemos dicho, lo que intentamos es que sea de buena calidad. Nada de ese poco de dotaciones chinas, de ese poco de dotaciones chinas, yo veía el de Morinón, una vez, un carro viejo que se robaron como el Oliver, ¡no! Y no di un poco de barrio, no di un poco de barrio, el mercado ahí. Y yo decía, el robo, vamos a, no hay trenanco, eso sabe, yo, 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 un día viejo, y yo, y el padre, el carro viejo, ese, el señor que se robó, no sabe de qué supermercado, de ninguna, o sea, se ve que lo sacaron a la carrera, ¡eh! ¡ya! ¡ya! ¡esto creo que es un cambio posible, carajo! ¡quiere entre 30 años y 10 años! ¡no! 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 nosotros este no vamos a diseñar porque el cometrol no prometió los recursos a lo que era para tratar de rediseñar todo el área deportiva, complementarla, con lo más le cubiertas, porque eso ya está hoy, ese es uno que le toca esperar un cuidado porque es que la inversión del coliseo y el mil 12 mil millones con la mitad de eso modernizamos todo el área deportiva, hacemos todo el terramar, colocamos una cinteta, colocamos iluminación, porque toca ir paso a paso, digamos, igual y cinco, recuerden, nueve años desde la propuesta para el ingreso último y siete años para tal cosa, pues ahí vamos uno, en el primero consolidamos cosas pero creo que vamos a tener que ir haciendo, ahora, la idea nuestra es con el centro de alto rendimiento es hacer un convenio con el deporte con el distrito para que las infraestructuras de Santa Marta pues nos las faciliten a nosotros y nosotros con el centro de alto rendimiento también le prestemos servicios a las lindas de la ciudad, si la idea es que la universidad sea el soporte para la formación de deportistas, para la investigación, para la rehabilitación, para la formación porque aquí todo es una cosa de sanar, el otro día representaba a un señor que anda con un tarrito con una botellita que es el propio sobador que entonces tenga el cosito ese y una sal de no sé qué con otra sal y entonces, no, y él es el que hermanita lo deluvió a la selección de no sé qué a todos los huevos y es muy bueno, le decíamos, o sea, eso es un sobador, o sea, es un señor que tendría en el bolso, ¿cómo se llama? Yo creo que algunos de ustedes habrán hecho un viejito que anda con un guadal, ese, yo te he hecho una cosa, porque yo decía, es impresionante a veces cómo tenemos que artesanar eso, pues la idea de este año es que las delegaciones, el detenido iba a ir, ¿no es que el entrenador del deliceo? porque entonces nuestro hermano venezolano no ha prestado el servicio militar aquí, pues lógico, porque es que no es de aquí, pero los abogados aquí se inventaron y dicen que aquí somos complicados, en serio, no creo que a veces que aquí yo no quiero resolver, pero es que aquí es difícil, pues le dijeron que hasta que no le certificaran, Maduro le certifique que no, por favor, y hay fácil, perdóname que me refiera en el caso concreto porque no puedo hacer sensibilidad sobre eso, porque en el país hay mucha mucha fobia, o sea, a veces se nos olvida a veces que la situación es invierta, para nosotros conseguir el entrenador es el único libro, que no hay, y el señor que estaba se fue, y él tiene todas las calificaciones, muy bueno, hay que tener una experiencia enorme, entonces él no le está quitando el trabajo a ninguno aquí porque es que no teníamos, que la universidad tiene que estar, que es bueno, no importa de dónde venga, porque aquí no abrimos la puerta a cualquiera que sea bueno y venga y va, porque al final aquí somos como la película, somos Marcia, recibimos a cualquiera, somos Uri Magdalena y todos somos Uri Magdalena, aquí es bienvenido a la película.